Santa Cruz Tu amor es como el agua que quita mi ser El aire que respiro y que me hace bien F.M.G. Tu amor es el destino que siempre busqué La más bonita historia que una vez soñé Qué suerte la mía despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú, mi bendición Oh, 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 oh Cuando estoy a tu lado yo me siento un rey Amarte como te amo es más que un placer Qué suerte la mía De despertar sobre tu piel Eres mi alegría O un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón De nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú mi bendición Me abriste los brazos a mi amor Le diste un abrazo a mi ilusión Y nació la magia entre tú y yo Tú, mi canción perdida Tú, cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón De nuevas melodías Tú, mi canción perdida Tú, eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión Eres tú, mi bendición Eres tú mi bendición Tú, me llenaste el corazón Tú, me llenaste el corazón Tú, mi amor Tú, me llenaste el corazón